Pues nos encontramos con una gran estrella, que nos hemos enamorado de su arte, pero que muchos deben de saber que también eres compositora, Verónica. ¡Qué gusto estar contigo! Bueno, para los que no saben, yo la primera canción la compuse en 1977, que fue el año que me grabó Germain mi primera canción, Ya no quiero ser tu amante. Germain, el de Los Ángeles Negros, me grabó mi primera canción. Y desde ese año yo pertenezco a la Sociedad de Autores y Compositores. Y aquí estoy. Verónica, te voy a ser sincero, hoy me quedé con ganas de escucharte cantar. No pasaron todos los que creíamos que iban a pasar. Bueno, yo también pensé que iba a cantar, porque al final de la vida, pues esta fiesta se hace cada año, precisamente para honrar a los compositores. Y yo como compositora quise poner mi granito de arena. Pero aquí se discrimina, ¿eh? Y te lo digo con todas las de la ley. Porque nada más están cantando los famosos, los hijos de los famosos, como los grandes, ¿no? Los muy conocidos, sus hijos. Y los otros, que somos compositores, no figuramos. Entonces, para mí se me hace una discriminación. Y esto lo voy a decir, no nada más en tu medio, lo voy a decir en otros medios, para que tomen en cuenta los directivos de la SACU. Que también los pequeñitos, los compositores pequeñitos, también tenemos nuestro corazoncito. Soy las grandes estrellas como eres tú. Pero ya pasando algo que me interesa mucho, un nuevo disco, Verónica. Bueno, gracias a Dios estoy sacando un nuevo disco. Como productora es un disco de música mexicana. ¿Por qué mexicana? Porque me gusta mucho el folclor de nuestro México. Por eso, ese era un sueño anhelado de toda mi vida. ¿Qué canciones? ¿Cómo lo compusiste? ¿Qué canciones dejaste fuera? ¿Cómo estuvo todo este proceso? Bueno, bueno, yo hice un disco de catálogo. Nada más metí dos canciones inéditas, que son de una compositora, que es una gran amiga, que tiene mucho talento, que se llama Mari García. Le grabé dos temas, uno es Valgo por Tres, y la otra Caso Perdido. Ya se enterará. Pues vamos a estar muy atentos. Gracias por seguir produciendo. Pero también quiero hacer mención que grabé dos temas que hizo famoso, que hiciera famoso la gran cantante Lola Beltrán, pero que además las grabé con la hija de Lola Beltrán. Oh, con Marielena. Con Marielena Beltrán, Leal Beltrán. Y también en Mil Cadenas hice un dueto con esa gran cantante, América Martín. Verónica, pues es siempre un gusto verte porque eres una gran artista. Estábamos recordando aquellas marquesinas del Teatro Blanquita. Actualmente ya cualquiera está, hasta los más cabrones están, pero en ese tiempo eran los grandes artistas que el público los exigía. Así es. Y tú estabas ahí en esa marquita. Y yo figuré con Carmen Salinas, con la Sonora Santanera, con muchos, muchos, muchos artistas. Que en este momentito no se me vienen a la mente. Como Lucha Villa también. E incluso hicimos una película que se llama El Teatro Blanquita. Y que ahí participamos también. El Teatro Blanquita, ¿te acuerdas? También el Teatro Blanquita, con todos esos grandes artistas. Pues te queremos mucho, tú lo sabes, te admiramos. Y gracias por haber dado tanto a un pueblo como es el de México. Muchas gracias y seguiremos. Gracias.